Como estáis viendo en el título, este fin de semana toca la maratón de FUT Champions Y en qué consiste la maratón, básicamente es todo el FUT Champions en directo y sin parar Pero en directo no será en Youtube, sino que será en Twitch Como ya sabéis, yo casi nunca he hecho directos, pero con el confinamiento he pensado que era un buen momento Y he pensado que la mejor opción era hacerlo en Twitch Y qué mejor forma de empezar por la puerta grande haciendo la maratón de FUT Champions 10 horas ahí jugando como un loco Esto será mañana, pero a partir de ahora, en 3 semanas, también iré haciendo directos de lo que me apetezca No me pondré un horario, pero sí que iré haciendo directos Y cada fin de semana unos partidos de FUT Champions los jugaré en directo en Twitch Tenéis el link en la descripción del vídeo Sabéis que yo no soy de pedir mucho apoyo, voy haciendo los vídeos y si os gustan, pues fenomenal Pero sí que en esta ocasión me encantaría que todo el mundo me siguiera en muestra de apoyo Y durante el directo vayáis entrando, ya sea comentando, apoyando, pero para que yo vea que estáis ahí todos Así que repito, tenéis el link de Twitch en la descripción, todo el mundo a seguirme Y mañana a por el 30-0 del tirón ¡Os necesito! Seguramente empezaré sobre las 4 o 5 de la tarde hora española Pero como es una maratón, no os preocupéis porque estaré un montón de rato Así que oficialmente vais a poder ver al mamut supremo pegando leñazos en directo Que esto nunca se ha visto ¡José Antonio, que hará un directo! Yo no me lo pierdo Y antes de ver el equipo voy a deshidratarme un poco, ¿vale? Con un poco de agua He visto una científica rusa que decía que si bebes agua te deshidratas Así que habrá que hacerle caso Aprende con colde Ahora me deshidrato ya Pues no sé yo, seré un alien, pero a mí me funciona al revés esto ¡Hay que estudiar un poquito, joder! ¡Unos mínimos, chicos! Como es una maratón de FUT Champions He pensado un equipo que sea capaz de aguantar un FUT Champions en directo y del tirón Y estos son los 6 que aguantan una semana más Empiezan los fichajes y sé que ahora mismo no entendéis una puta mierda Vamos a ver, colde ¿Dónde está el urumblún y por qué pones a Ferdinand? Os lo cuento En todo equipo es imprescindible un culpable Es básico, es la base del equipo Es el mamut y el culpable ¿Por qué? Porque seguramente vaya a perder partidos Y hay que buscar siempre un culpable Porque yo no soy Esto está clarísimo El Delay, el Handicap, Ferdinand Ahí le hemos dado ¿Que pierdo 5-0 con 5 fallos del mamut? ¡Ferdinand! ¿Que pierdo 5-0 con fallos del padre Ricardo? ¡Ferdinand! ¿Que gano? ¡El mamut! En el caso de Arnold, la realidad es que por estadísticas es el mejor del juego Pero ya sabéis que no me llevo muy bien con él Lo que pasa es que Arnold tiene que tener en cuenta que el último lateral derecho murió en FUT Champions Así que hay que ir con cuidadito Esos valores que os doy son oro Fichamos a De Jong y sé que no es el tío que representa más al club Porque al final es un buen achón Eso pensaba yo hasta que de repente en el primer partido que hice en Division Rivals para probar el equipo Pues pilla a un jugador del equipo rival y vamos ganando tranquilamente Y bueno ya estáis viendo que le está pegando un palizón, que si un codazo, que si una patada Entonces esto es lo que pasa cuando tú te juntas con los de la NASA Que pillas pues malas influencias Esto es como un clase, te vas juntando con lo que mola y de repente pues ha repetido curso ¿Cómo mola? No sé qué Vamos, ya estoy en segundo otra vez, ¿qué ha pasado? Y llega el fichaje estrella de este equipo y es Zidane96, Zidane Prime Y aunque aquí en la foto parezca que tenga pelo, es mentira Porque luego en el gameplay se ve que tiene ahí una coronilla, una rotonda que circula medio Madrid Que no se engañe Zidane que a mí me la coló Y el último fichaje del equipo es Kenny Douglas Como ya sabéis, un delantero centro de FIAR Pero esto no es ninguna coña En la vida real, Kenny Douglas ha pillado el coronavirus Entonces desde aquí, como le tenemos un montón de aprecio Le mandamos todo el apoyo del mundo para que tenga una rápida recuperación Es que tú ves a este equipo y sale corriendo, tío Así queda el equipo en partido Como estáis viendo, es un equiparro No me enredo más, vamos a ver cómo funciona este equipo en Division Rivals ¡Vamos allá! Ya empezamos el primer partido de Division Rivals Y obviamente, al ser una maratón, todavía no he empezado los partidos Porque no tendría ningún sentido que yo ahora mismo os dijera Empezamos el FUT Champions, vamos por el segundo partido Porque pensaríais, una de dos O estoy malito, que muy posible O es una mentira lo de la maratón Pero no es el caso porque como estáis viendo Arriba la izquierda pone Division Rivals Que por cierto estamos en primera división Para que sepáis que el rival es bastante bueno Son bastante decentes Vale, lo que sí que pasa es que por mucho que sean buenos El Chenchi, el portero polaco Es un amigo Y ya lleva un regalo Y pensaréis, vale, Kolde, se ha equivocado No te preocupes, es un fallo Todo el mundo se puede equivocar Te lo compro Minuto 49 Estamos con el padre Ricardo Nos vamos muy bien Se la pasamos a Chenchi Vale, chicos, por favor, es un colega Es que es mi pana Quiere entrar en los de la NASA Y así, ¿no? Porque esto no es tan fácil Atentos, chicos Porque que sepáis Que esto no es por aquí Que lo sepas, amigo mío No es por aquí Ale, ni puto caso Es que por mucho que sea Rivals Primera, Fuchamios, Amistoso Nadie se entera Ay, va, Ferdinand Qué grúa Ay, Ferdinand Qué grúa Mira lo que te hacen Te hacen el 2 para 1 Qué grúa municipal Y luego fijaos que al final El Mamut se desliza Porque, cuidado No se ha resbalado Se ha deslizado Porque Ferdinand Se ha equivocado Vamos a hablar un poquito más De Twitch Que por cierto Mi Twitch se llama Colderiu Al igual que YouTube Creo que es evidente No me llamaré Tu jovencito 22 Porque no tiene ningún sentido Pero me llamo Colderiu En Twitch Aparte de esta maratón Que voy a empezar mañana A las 4 Entre 4 o 5 de la tarde Voy a empezar Ay, la paré con el portero Ay, la paré con el portero Voy a empezar Como he dicho antes Sobre las 4 o 5 de la tarde Hora española Pero aparte de esto Aparte de este fin de semana O sea, mañana También estaré Cada fin de semana Haciendo un poquito De FUT Champions Cuidado que resbala Cuidado Porque No va a influir Para nada En mi canal O sea, el resumen Estará igual El vídeo del equipo Estará idéntico Las recompensas Estarán igual Lo que pasa Que daré contenido También en Twitch Porque me apetece Es un caramelito Pero lo que comentaba Aparte de esto Del FUT Champions De cada fin de semana Entre semana Estaré haciendo A veces ya sea Objetivos SBCs Sobrecitos Lo que me apetezca O jugar Ay, ay, ay Si tan Que le ha pegado Que le ha pegado el calvo Gente locos Aparte de esto Si me apetece jugar A un juego El que sea Lo voy a hacer Aviso desde ya Porque si me apetece Jugar a Mario Kart Lo vais a ver Ya os aviso A mi me gusta mucho Jugar a juegos Si sea Mario Kart Pokémon Lo que sea O ver vídeos Si un día estoy vago Y digo Voy a reaccionar a vídeos Tranquilamente Lo voy a hacer Será un canal Como es Creo que es lo típico De Twitch Con mucha variedad Pero tendréis siempre Food Champions Como digo Y repito No influye para nada En el canal Y también Creo que no os Creo que lo sabéis Porque al final Lleváis mucho tiempo Siguiendo gente en Twitch Los que son seguidores No es lo mismo Que los suscriptores Hay creo que Bueno, lo sé Hay unos que pagan Y otros que no Los que pagan Ya estoy pensando Bueno, ya estoy haciendo Bueno, yo no Porque yo no soy GFX Ni soy de los que hacen Los emotes Pero ya estoy haciendo Para vosotros Emotes Para la gente Que decide apoyar al canal Algunos muy chulos Bueno, son la puta Así ya os aviso Que os van a molar Y también estoy pensando Ya alguna ventaja Para la gente Que decida ser Suscriptor Pero no os preocupéis Que yo Si no decís Hostia, yo no quiero pagar No os preocupéis A mí con que me apoyéis Mañana a full En el directo Uy, 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 uy No, con, uy, es que ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago con esto? Es que me vuelvo loco Como os comentaba Si alguien dice Yo es que no voy a suscribir No pasa nada Yo con que mañana Todo el mundo me apoye A full Yo estoy súper feliz Vale, este rival Es el último Y es un buen equipo Minuto 8 Claro, llega Kanté Como un auténtico avión Vemos perfectamente Por dentro Al padre Ricardo No se la pasamos Pero tengo un don Con los rebotes Y me lo llevo Vale, 1 a 0 Uy, qué desplazamiento Madre mía 120 metros Es una barbaridad La pasamos perfectamente Uno contra uno Y boom Bazooka de Daglish Pero atentos ahora mismo Porque el Mamun sale Como un avión Como es habitual Vale, no pasa nada Le pego un palo Como siempre Atentos con Ferdinand Es que es siempre Es de locos ¿Qué coño haces? Al final es importantísimo Encontrar a un culpable Vemos aquí a Sergio Ramos Le aplicamos la pared Hacemos un gol Terriblemente caucas Y ganamos el último partido Y creo que estamos Completamente preparados Para empezar La maratón de Fue Champions Como os he comentado Durante todo el rato El link de Twitch Lo tenéis en la descripción Del vídeo Así que ahora mismo Todo el mundo A seguirme Y ahora habitualmente Yo os contaría Que no estoy llegando A los 10 minutos Y os contaría Alguna historia Lo que pasa que Hoy está siendo lamentable Porque hoy no llego Ni a los 9 minutos Si os contaré Varias historias La primera Y la que más me preocupa Es que hoy este ojo No se me abre No se por O sea se me abre un poco Pero noto que lo tengo cerradito Y no se por qué Nunca me pasa O si me pasa es porque he dormido poco O más no se Y hoy he dormido Pero bien Muchas horas Es más Es otra cosa que quería comentar Es que llevo una semana Poco a poco Corrigiendo el horario Y hoy me he levantado A las 4 Y no se por qué O sea no tiene ningún sentido Pero hoy no podía Total Queto el esfuerzo A la puta mierda Y otra cosa Que en realidad Me tendría que preocupar Pero me la suda No se por qué Es que mi desayuno de hoy Bueno desayuno Comida de hoy Ha sido un mix Ha sido Un donut Tres donetes Y 10 oreos Claro Me debería preocupar Porque no es muy sano Lo que pasa es que Me la suda Claro si me está cerrando un ojo Me preocupa más esto Lo dicho chicos Espero no morirme Pero tiene toda la pinta Que no Y esto no lo supongo Y si no llegamos A los 10 minutos con todo esto Os meto un pantallote en negro Que flipáis Así que hasta aquí chicos El vídeo Si os ha gustado Dejad muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós